Mate Compañero Que enciendes Los luceros Amigo Del silencio Del tiempo Que no ha muerto En un instante Mi pensamiento Encendido por el fuego De tu sabia Se embriaga del sabor De tus entrañas Y la magia De mi puño ya te abraza Se embriaga del sabor De tus entrañas Y la magia De mi puño Ya te abraza Mate Compañero Yo te canto así Con guitarra Y acordeón Este chamamén Desde el litoral Y un fuerte Zapucay Que se oye así Este chamamén Desde el Tarawí Y un fuerte Zapucay Que se oye así Gracias Confidente Confidente De todos mis caminos, de penas y alegrías, de amores y cariños No quiero entregarte en el olvido, eres el encanto de mi gente Nativo de la raza guaraní, mate compañero, este homenaje es para ti Nativo de la raza guaraní, mate correntino, este homenaje es para ti Mate compañero, yo te canto así, con guitarras y acordeón Este chamamé, desde el litoral, de un fuerte sabogay que se oye así Este chamamé, desde el litoral, de un fuerte sabogay que se oye así Este chamamé, desde el litoral, de un fuerte sabogay que se oye así Este chamamé, desde el litoral, de un fuerte sabogay que se oye así Gracias por ver el video